Donde tú quieras que viva, para ti hay dos paradas Paralelo, pueblo seco, si quiere no venga nada Cuando salga por la boca, tú verás un parquecito Mejor sigue caminando, mejor sigue derechito Cuando llegue el dominio, pisa, coge esa calle tan inmensa Peluquería de pica, la que hace trenza Ahí siempre está Johnny, pelando en trabajo Dale pa' atrás, llega la esquina y tú verás Par de africano a tu derecha, hay dos esquinas Mejor y cojela pa' ti, tú verás Calle Tampiole, luego calle Margarit Quédate ahí hasta que venga la empanada Si la hayas de caliente, viniste por la mañana En la noche que lo bueno que bajan to' las menores U se fue la lupa al pack y también se fue en to' las flores El primero que abre la esquina se llama Cojo Bujía Que anda con un tro de locos, haciendo bavería Los segundos vienen a ver el muñequito Él la pasó la cola, tiene pila y pita Calcó más pila y poscola El chamaquito es los diamantes que lo tiene en los aretes Peluquería de clasico como Rayleigh, ni piquete Y un poquito más pa'lante, manín, coge lo slow Peluquería moreno y bandre Trincería del flow, oh, oh, trincería del flow Bayoleando a todo el mundo Sin demagogia A los fuck, hey, a los fuck, hey Ponte a rebajar, maldito gordo Rompiendo el rec La gente mía que están a cojo alta De salámico Paralel No culto Un aire estudio DJ Live Face Produciendo Figureo Lowrider Leo el Barón Mon Ra Blind Music Film Scooby Style Music Inc La Domi La gente mía De San Cristóbal Sierra Upi Ali Yanji Malleo 3D El Ciego Es Kong Zambodio de los verdaderos productos Ronald de los Buclos Willis Music Beautiful Kendrick Freebull Mantequilla Cojo a bujía El Peluche de Barcelona Ya saben John El Peluche de Barcelona Eterno El Nieto Virado El Coro de las Tiquet Virado Guto X Que no cogemos esa con nadie Peluche de Rian Neo Style A otro nivel La Calcom Nuevo Chain O-C-R-B Are you sick? Sick Sick Christian Tejada Ya saben Los Coneos Y es verdad, verdad que Ustedes creen que en paralelo Barrio Zero Payola No Ahí estamos viviendo mucha gente Tratando de sobrevivir Van a ti gente de Castillo Van a ti ni que Van a ti ni que En verdad, en verdad Van a ti ni que Van a ti ni que Mamamelo El Chulo Van a ti ni que Mamamelo Van a ti ni que Mamamelo No es cotorra Ra Rico con los A.K.A. Huevos Ya saben Que la gente R.I.P. Tiger 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 Gracias.